Sabotaje al gobierno, golpistas atacan por todos los flancos. ¿Qué ha sucedido? Bueno, como ustedes saben, el presidente Pedro Castillo dio un decreto supremo que fortalece la negociación colectiva de los trabajadores, facilita el derecho a huelga, un decreto supremo que fortalece los sindicatos. Y sabemos que Adriana Tudela es una de las congresistas que se ha pronunciado en contra de este decreto supremo, e incluso quiere derrobarlo, ella y otras congresistas de la derecha. Bueno, ahora los sectores golpistas, los sectores de la derecha, quieren atacar por otro flanco. Miren, confía y acude a la OIT para dejar sin efecto el fortalecimiento sindical. El Green acusa al ministro de Trabajo de vulnerar los principios de libertad escritos en la Constitución. ¿Qué les parece que hay? Bueno, esa es la razón por la cual los empresarios detestan al gobierno. Porque ha fortalecido el derecho a los trabajadores, porque están acostumbrados a la época de Fujimori en que se cercenó varios derechos laborales y esa es la razón por la cual hicieron campaña feroz en contra de Pedro Castillo. Ahí ustedes pueden ver a María Isabel León. Ella fue presidente de la Confier cuando Vizcarra era presidente. Y recuerdo que ella fue una de las que se benefició de las políticas de Vizcarra. Ella y todo el gremio empresarial cuando se hizo reactiva, ¿se acuerdan? En primera pandemia, donde se paralizó la economía, Vizcarra hizo ese programa que beneficiaba a las grandes empresas y no a las pequeñas empresas. Y este mismo gremio empresarial es el que desató toda una campaña feroz contra Pedro Castillo. Ellos y sus voceros que son los medios de comunicación, ahora entienden por qué tanto odia a Pedro Castillo. A pesar que el presidente no ha logrado cambiar la constitución por el rechazo del Congreso por esa política de darle espalda al pueblo del Congreso de la República, aún así el presidente con este decreto supremo y otras medidas ha fortalecido a los trabajadores y esa es la razón por la cual el fujimorismo y sus aliados empresariales están en contra del gobierno. Ahora lo único que queda es que el pueblo se movilice en las calles para exigir que se respete ese decreto supremo. El pueblo tiene que salir a movilizarse en defensa de sus derechos y en defensa de estas medidas que ha tomado el gobierno porque no podemos permitir que estos sectores que fueron derrotados en las urnas queden imponer su voluntad. Ya han cercenado la posibilidad de cambiar la constitución vía referéndum, ahora encima quieren cercenar la posibilidad de que los trabajadores puedan tener derechos laborales, puedan tener sindicatos fortalecidos, no podemos permitir otra acción de esa naturaleza y por eso el pueblo tiene que movilizarse en defensa de los derechos y exigir que estas medidas se den a través de un proceso de transformación más profundo y para eso es que el pueblo debe exigir el cierre de congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. Eso es todo, espero que os haya gustado el video, me gustaría que lo comente, que le den like y se suscriba al canal.